Yo estaba transitando por el Cité Vite Ibai anoche, y un país de Chamaquito, conocido de para allá, un Tai Machito, un Tai Ufi, y un país de Monocitoma me atrascaron como a las 9 de la noche, y me di un país de machetazo, me quitaron todo lo que tenía en el tabaco. ¿Dónde fue eso? En la calle principal de Vite Ibai. ¿Qué hora era más o menos? A las 9 y pito. ¿Dónde piste los nombres de la persona de aquí? Ufi, y Maquito, los otros me los hicieron y no los conozco, pero yo los tengo en listo, yo los conozco. ¿Y qué te hicieron con el coche? Me di un machetazo, lo me partí en Ibai, me di un paio de puntos reglas en la cabeza. ¿Y qué te quitaron? Me quitaron la chancleta, el monaje que yo tenía, me quitaron el celular, y me quitaron la gorra que yo tenía. Yo me resistí y ellos me entran a machetar. Yo estaba transitando por el Cité Vite Ibai anoche, y un país de Chamaquito, conocido de para allá, un Tai Maquito, un Tai Ufi, y un país de Monocitoma, me atracaron como a las 9 de la noche, y me di un país de machetazo, me quitaron todo lo que tenía en el tabaco. ¿Dónde fue eso? En la calle principal de Vite Ibai. ¿Qué hora era más o menos? A las 9 y pito. ¿Depiste los nombres de la persona que... Ufi, y Maquito. Los otros me los hicieron y no los conozco, pero yo los tengo en listo, yo los conozco. ¿Y qué te hicieron con el coche? Me di un machetazo, lo me partí en Ibai, me di un paio de puntos reglas en la cabeza. ¿Y qué te quitaron? Me quitaron la chancleta, el monaje que yo tenía, me quitaron el celular, y me quitaron la gorra que yo tenía. Pero me resistí, ellos me entran a machetar. Yo estaba transitando por el Cité Vite Ibai anoche, y un país de Chamaquito, conocido de para allá, un Tai Maquito, un Tai Ufi, y un país de Monocitoma. Me atrascaron como a las 9 de la noche, y me di un paio de machetazo, y me quitaron todo lo que tenía en mi trabajo. ¿Dónde fue eso? En la calle principal de Vite Ibai. ¿Qué hora era más o menos? A las 9 y pito. ¿Depiste los nombres de la persona que... Ufi, y Maquito. Los otros me los hicieron y no los conozco, pero yo los tengo en listo, yo los conozco. ¿Y qué te hicieron con el coche? Me di un machetazo, lo me partí en Ibai, y me di un paio de puntos reglas en la cabeza. ¿Y qué te quitaron? Me quitaron la chancleta, los nombres que yo tenía, me quitaron el celular, y me quitaron la gorra que yo tenía. Yo me resistí, y ellos me entran a machetar. Yo estaba transitando por el Cité Vite Ibai anoche, y un paio de chamacito conocido de para allá, un tai maquito, un tai ufi, y un paio de menos y si tomas, me atracaron como a las 9 de la noche, y me di un paio de machetazo, me quitaron todo lo que tenía en mi trabajo. ¿Dónde fue eso? En la calle principal de Vite Ibai. ¿Qué hora era más o menos? A las 9 y pito. ¿Repite los nombres de la persona que... Ufi, y maquito. Los otros me los hiciste no los conozco, pero yo los tengo en listo, yo los conozco. ¿Y qué te hicieron con el coche? Yo me di un machetazo, lo me partí en mi brazo, y me di un paio de puntos reglas en la cabeza. ¿Y qué te quitaron? Me quitaron la chancleta, los naiques que yo tenía, me quitaron el celular, y me quitaron la gorra que yo tenía. Yo me resistí, y ellos me entran a machetar.